Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Remolacha forrajera KWS, remates Alberto Ponce y compañía. Su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. Presentan, Sello de Raza. ¡Qué alegría recibirlo una vez más en nuestro programa Sello de Raza, el programa de cultura, tradición y caballos de cada domingo, queridos amigos de Sello de Raza. Me encuentro hoy día acá en Curacabí, en una zona muy acampada de nuestro país. En el criadero Oña Laura, en donde vamos a ir al sur. Vamos a estar acá, vamos a tener un programa re bonito junto a nuestro querido amigo que acá está ya listo para saludarlos, Rafael Toro. ¿Cómo estás Rafita? Don Julio César. Las pantallas están acá. Qué gusto estar aquí contigo, recibirlos a todos los amigos. Muchas gracias Rafael. Para mostrarles un poquitito de nuestro criadero. La verdad que es un criadero nuevo, no muy grande, pero hecho con amor y cariño. ¿Cuántos años llevamos con el criadero? Este criadero partió, el primer caballito que tuve fue en el año 2002, me nació mi primer postillo, donde le di el nombre al criadero. Así que son 20 años y en 20 años hemos hecho la poquita historia que ha ido formando el criadero Doña Laura. Bueno amigos, hoy día vamos a ver acá la crianza de Don Rafael. Estamos en Curacaví, recuerden este programa se va a hacer entre Puerto Varas y Curacaví. Vamos a conocer el equipo de Don Rafael hoy día. Nos va a contar obviamente su visión de los caballos al final del programa, en la entrevista del criador. Así que bueno, preparémonos para ver caballos bonitos, para ver un equipo grande que nos está esperando acá. de Curacaví, que los va a presentar hoy día, los vamos a poder conocer, vamos a topear. Así que nos vamos a arreglar acá en el criadero Doña Laura, así que acompáñanos. Bueno, ¿quién nos está esperando Rafael Toro? Aquí te voy a presentar a la familia, parte de la familia, no está toda. Pero este hombre lo he visto tantas veces. Aquí está mi hijo Martín. Tanto grande ya. ¿Ves? Y el no, Sebastiano Ryan. Mucho gusto, Sebastiano. Que son los que están aquí ya más a cargo del criadero. Te echamos peones nuevos. Así es pues. Muy re bien. Así que ingresemos a las instalaciones para que ya ellos nos cuenten un poco más de todo esto. Hola, mi mamá. Hola, mi mamá. Ya, don Rafa, bueno, cuéntenme un poco, oiga, muy acampado y en cachazos, peces de verera. ¿Qué querés que le diga? Y esta parte del medio, el bebedero de agua, también me gustó mucho. Mira, estas son las instalaciones, que, primeras instalaciones que hice del criadero. Yo este campo lo compré, un campo lleno de espinos. Aquí no había absolutamente nada. Así que todo es creación, invento nuestro. Y fuimos diseñando cosas bonitas, entretenidas. Todo partió muy chiquitito. Y de a poco hemos ido creciendo y hemos tenido que ir aumentando pesebreras, corrales, todo ese asunto. ¿Cuál es el plantel de caballos que manejas tú entre Puerto Varas y Guracaví? Hoy día estamos con un plantel del orden de 65 caballos. Lo normal es que la mitad de los caballos están aquí, la mitad de los caballos están allá. Allá está todo lo que es crianza, están las yeguas madres, y está todo lo que es potrillo, todo. Hasta tres años está en Puerto Varas. A los tres años los caballos llegan acá a las manos del equipo. Aquí van a conocer ustedes a todo nuestro equipo que está compuesto de la familia González. Y ellos los toman y llegan a estos caballitos que se están viendo aquí. O sea, la escuela está allá y la universidad está acá. Sí. Por así decirlo. Sí. Allá está el prekínder y aquí está el colegio y la universidad. Muy re bien. Muy re bien. ¿Cuántos productos está sacando el año que se vienen para acá? Mira, nosotros estamos tratando de dejar la crianza en unos seis productos anuales. Generalmente nos pasamos un poquitito y es lo que vamos sacando, entre seis a siete productos anualmente. Y se van juntando, es mucho. Oye, Rafael, ¿y qué opinas hoy día de tener más integrada la familia? Porque está contigo, me acabas de presentar a tu yerno, al marido de Javiera. Está tu hija de Javiera, está tu hijo también, que ya es tan grande, tan acampado, están haciendo las cosas que obviamente hacen papá. Y que es un pueblo bonito. Sí, la verdad que esto no lo conseguiría si no es con la familia. Hoy día los que están a cargo de esto son ellos y se lo han distribuido muy bien y manejan todo el asunto. Yo estoy más dedicado a criar los caballos allá en el sur, a jugar con los potrillos, a darles la parte inicial, que es dejar los mazos de cabresto. Y acá ellos trabajan más con todo el equipo, con todo el desarrollo que tiene después el criadero. Oiga, bueno, cuénteme, presénteme al equipo. Me habló de los González, pero ¿quiénes son todos y cada uno? Mire, el equipo los vamos a conocer con calma, pero yo al comprar este campo heredé lo mejor que tenía el campo. Ya te conté que le compré el campo a don Jorge Lacer y con él heredé a su compañero de toda la vida, que fue don Rubén González. Y justo con don Rubén González me di con toda la familia de don Rubén, que son sus hijos Pedro y Juan. Y ellos son los que han desde siempre acompañado al criadero y son los que arreglan nuestros caballos y nos han acompañado a correr, nos han enseñado a nosotros. Así que son parte fundamental de este criadero. Perfecto. Bueno, de todas maneras, queridos amigos, lo que vamos a ver ahora, don Rafa nos invitó al caballo, así que vamos a ver caballos, que es lo que obviamente ustedes también quieren ver porque el hombre tiene una buena caballada. Así que tengo entendido que nos va a presentar los caballos de tu hijo. Mira, como te dije, el criadero está compuesto por distintas personas de la familia y el que ve toda la parte de reproducción y ese manejo ha sido mi hijo Martín, así que voy a dejar a él que le muestre los caballos para que se lo explique bien. Perfecto, nos vamos con Martín entonces. Vamos. Bueno, les voy a presentar, amigos de Sello Raza, a los que no lo conocen, obviamente para mucho un hombre reconocido, Martín Toro, el hijo de Rafita Toro, lo conocí cuando era chiquitito, todavía potrillo, pero ya está grandote ya. Así que, ¿cómo estáis Martín, querido? Bien, pues, aquí en esta época de pandemia dedicado un poco a los caballos, a los caballos nuevos y el trabajo, así que este ha sido el mundo de estos últimos meses, acompañado de todo este grupo que estáis conociendo. Oye, ¿cómo ha tratado la pandemia? Bien, no, no me puedo quejar, así que hasta ahora todavía sano, toda la familia bien, así que sin novedades. Porque hay que cuidarse, piquito, hoy día ya no se puede andar a tontas y a locas. Oye, hablemos de lo que nos convoca, que son caballos. ¿Qué significa para ti hoy día, compadre, que ya soy un hombre hecho derecho, estar de mano derecha, brazo derecho, junto con tu hermana, en este criadero tan re bonito que tienen ustedes? ¿Qué piensas tú de lo que ha hecho tu papi? No, la verdad, desde siempre nos involucró en todo lo que ha hecho. Y bueno, ahora se guío todo por el mismo entusiasmo que yo y la Javi le hemos puesto. Tenemos otro hermano también que no está tan dedicado a los caballos, pero le encanta el ambiente y participa en todos los rodeos. ¿Cuánto man fue usted? Somos tres. ¿Tres? Un hermano mellizo mío, Eduardo, que no está metido en los caballos, y la Javi. Uy, ese chico, pero la bollera, extraordinario. No, así. ¿No sabía cuál es la caballos? No sabía que lo alejaron, pero le encanta el ambiente y todo. Y bueno, entre yo y la Javi y mi papá nos movemos en esto, y es lo que nos entretiene, lo que conversamos casi, bueno, semana a semana. Y desde chico hemos estado metidos. En un principio era acompañándolo, pero ahora ya agarramos un poco el liderazgo. No solo acá en la parte de criadero, en la parte de competencia. La Javi les contará un poco más, pero anduvo muy bien en el movimiento a la rienda. El rodeo también nos ha entretenido mucho. En la parte de dirigencia. ¿A ti te gusta el puro rodeo? ¿Te gusta las exposiciones? ¿Te gusta la rienda? Sí, no, o sea, nos gusta lo funcional y completo de lograr el caballo, y es lo que hemos apuntado en el criadero, en lograr caballos que sirvan para el rodeo, sean bonitos las exposiciones. Y ahora tratando de sacar también caballos que sirvan para el movimiento a la rienda, que es la idea de la Javi, empezar a mover. En el criadero ya llevamos los últimos dos años corriendo solo caballos criados, que fue el objetivo desde el día uno de partir este criadero, y finalmente lo logramos, que toma tiempo madurar caballos y poderse subir jinetes amateur como nosotros. Oye, también ahora está integrante al criadero Tucullao. Así es. ¿Cómo se llama el hombre? Llegó aquí Cevito Ryan, ya lleva dos años casado con mi hermana. Desde chico siempre ha sido de caballo, ha pasado por todos los deportes, pero se ha quedado ahora con el rodeo y encontró aquí este criadero donde le hemos dado la oportunidad y la verdad se ha demostrado muy bien. ¿Y anda bien? Sí, ha mejorado bastante. Qué bueno. Lo vamos a invitar a que pase a Cevito Ryan, parece que en medio, vamos a conversar un ratito. Amiguito, permiso. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, acá estamos con el nuevo integrante del criadero Oña Laura con Sebastián O'Ryan. Así es. Mucho gusto y bienvenido a la pantalla, señor Raza, mi amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Me dijeron que practicáis todos los deportes? Sí, me ha gustado, me gusta hacer de todo un poco, no a manera como profesional. De chico estuve ligado un poco al mundo del rodeo por mi tío Alex Kleser y mi papá Andrés O'Ryan, los cuales en La Serena hacían mucho rodeo. Es la casa, entonces viví con toda esta crianza. Después, por temas universitarios, claramente me alejé, me fui a Santiago, me olvidé del campo, nunca más conocí el campo. Hasta que empecé a pololear con Javiera, un día me presentó su campo en Curacabí y a fortuna mía resulta que había un criadero lleno de caballos, con una familia dispuesta a poder enseñarte, a poder rearmarte en este mundo corralero. Así que todo calzó perfecto. Qué lindo eso, qué lindo eso que te gustaba y tuviste la oportunidad de llegar a un lugar, a una familia que le gusta la tradición chilena, el deporte nacional y para ti fue como anillo al dedo. Calzó perfecto, dejamos todos los otros deportes de lado y dedicado 100% al rodeo. Al inicio, los primeros tres años, full barrero. Me dedicaba siempre a hacer barra, a andar de camión en camión para recordar un poco esta infancia. Y después me empezaron a preparar un caballito, me dieron la oportunidad de correr. Y ahora ya estamos firme corriendo, salvo por ahora por la pandemia que está todo más pausado. Bueno, estamos con Martín Toro, quien hoy día nos va a mostrar qué vamos a ver en la muestra de caballos. Mira, por la época la mayoría de los caballos en competencia estaban en el sur, en descanso. Ahora tenemos acá varios caballos que están ya en un proceso de término de su trabajo o en amansa. Y vamos a ver un poco de eso. Principalmente acá tenemos potros o yeguas nuevas de nuestras yeguas de cría. Tenemos una selección de 5 o 6 yeguas de cría, que es la mayoría de estos productos que vamos a ver ahora. Hijos de filtrado, de cosechero y en madres que, bueno, ahí se las voy explicando. Bueno, vamos a eso entonces, pasemos a través de la cámara para empezar con lo que ustedes quieren ver, que es la muestra de caballos. Bueno amigos, aquí estamos viendo el potro acertado. Por tres años campeón potro en las finales nacionales de exposiciones. Este potro ahora se encuentra en trabajo. Ya se ha corrido un par de rodeos oficiales y esta temporada ya debiese salir firme a los rodeos. Por las mismas exposiciones estuvo un proceso un poco más lento que el resto, pero ya estamos listos para salir a mostrar a los rodeos. Se ha visto muy bien en el trabajo y le tenemos la verdad harta aspiración al potrito. Incluso le hemos sacado un par de crías que se han visto bien ya comenzándose en el trabajo y en la mansa. Este potro es hijo del acertijo, un hijo del acero en la gabela. Que la gabela a su vez es hija del satanás y por la madre, hijo de la estancia, que es una de nuestras yeguas base en la reproducción. Estancia es una hija de la rayán, es la esquiva. La esquiva es la amanecida esquiva que fue yegua de ranking de rodeo. Sexta en el ranking de yeguas del año 88 y tercera en el año 91. Hija del estribillo. Bueno amigos, aquí estamos viendo a la yegua estopa. Esta yegua también ha sido campeona de exposiciones, con muy buenos resultados en exposiciones regionales y en la final de exposiciones. Esta yegua es hija del filtrao, hijo del vellaco, de la amargura, potro que estamos reproduciendo acá en el criadero, con varias crías ya en trabajo. Es la madre estancia, igual que el acertado, estancia hija del arrayán en la esquiva. Esta yegua ya, después de sus presentaciones en exposiciones, ya está en trabajo. Se ha corrido acá en la casa unas cinco o seis veces, con muchas condiciones. Se ha visto muy bien en el trabajo, gran velocidad. Así que le tenemos mucha confianza a esta yegua y de harta esperanza. Aquí está la yegua refinada, otra hija del filtrado en la pascuala. La pascuala es una yegua criada por nosotros, hija del acertijo en la estancia, o sea, propia hermana del acertado. Esta yeguita también se ha presentado en exposiciones, siendo gran campeona potranca en su entonces, y una de las que estuvo presente en la exposición de San Clemente, donde salimos gran campeón criadero. Esta yegua también ya está en trabajo. Se ha corrido acá en la casa cuatro veces. Tiene mucho potencial esta yegua. Aparte de bonita, tiene una velocidad y unas actitudes arriba del toro que nos dejan, la verdad, muy ilusionados. Bueno, amigos, aquí estamos, seguimos con la línea del filtrado. Este es el potro habano, hijo del filtrado. Ahora estamos viendo en la madre porcelana. Porcelana es otra yegua base dentro del criadero, una hija del escorpión, en la vengadora. O sea, hermana de madre con agravio y con la codija. Este potro ya se ha corrido acá en la casa también. Tiene mucho potencial, es un lindo potro, nos llama mucho la atención. También le hemos ya puesto un par de yegua y la verdad, creemos que va a ser un potro muy dócil, fácil para correr y para cualquier jinete. Aquí estamos viendo el potro recluso. Este potro es hijo del Taita, en la yegua condena. Por aquí buscamos un poco abrirnos nuestras líneas de sangre, por eso incluimos el Taita, que nos dio este potro, que la verdad nos llena el gusto por su sello. Quizás no es el más correcto en morfología, pero nos encanta. Y su madre la condena, es otra de las yeguas base del criadero. Este potro es una hija del aguacero, en la traba, que a su vez es hija del potro Cachupín, de don Chancurrutia. Este potro ya se ha corrido en rodeos oficiales. En el último rodeo, en el litoral central, salió sello de raza. Y debía estar dando muy buenos resultados en la competencia, la verdad. Aquí estamos viendo una de las guaguas del criadero. Este llegó ya hace poco, en el invierno pasado, y se tomó. Este potro es hijo del filtrado, también en la yegua porcelana, del escorpión en la vengadora. Este potrito ya se ha topeado mucho en la casa y ha tenido sus primeras dos corridas este invierno. Este potro es un potro quizás no muy alto o no muy largo, pero es de tremendo físico, muy ancho, y con una potencia arriba del toro que nos deja muy ilusionados. Luego de la pausa, sello de raza, el programa del caballo chileno. Remates Alberto Ponce y compañía, más de dos décadas juntos por el caballo. Ahora inseparables y contactados virtualmente con lo que nos une. Remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. En Alfa Plus tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías, conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PVC para los mercados de riego, telecomunicaciones, subterráneo, infraestructura y construcción. Contamos con certificación CESMEC para todos nuestros productos. Porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. En Alfa Plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Para más información visítenos en www.alfaplus.cl Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Comienzan a bajar las temperaturas y requerimos abrigar en las noches a nuestros caballos. ¿Qué mejor que una capa de lona súper resistente? Tiene doble broche, adelante, un corte para que su caballo camine más cómodamente, correas cruzadas, correas entre las piernas y un tapa cola. Esta capa resiste perfectamente el rocío matutino del campo. Es liviana y cómoda, muy resistente. En cualquiera de nuestros productos podemos bordar el nombre de tu criadero o de tu caballo. Aldani Ecuestre, calidad superior en carpas para caballos. Cuero y materiales de primer nivel son las materias primas para confeccionar en nuestro taller en San Carlos, zapatos de huaso. Nuestro calzado es un objeto único, precioso, hecho a mano, siguiendo criterios rigurosos en su aparado, con las herencias de antiguos zapateros. Calzado Frente Alba, San Carlos Ñuble. Arte, hecho a mano. Atención Mundo Ecuestre y Mascotas. Farmacia Veterinaria El Corcel de Las Condes pone a su disposición la más grande variedad de productos ecuestres y veterinarios para caballos y mascotas. Contamos con amplio stock de variados productos veterinarios, alimentos, suplementos, accesorios para caballos y mascotas. Visítenos en Avenida Las Condes, 7757 o a través de nuestra web www.elcorcel.cl en donde puede comprar online y hacernos su despacho en tiempo récord. Farmacia El Corcel, un mundo de productos a su servicio. Llámenos. En EquiDiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. EquiDiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la media luna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. EquiDiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Elegancia, diseño y asiento único. Es lo que usted podrá encontrar en Talabartería José Contreras de Parral. Monturas a su medida y trabajos especiales de reparación y confección artesanal de alto nivel. Talabartería José Contreras, arte en Monturas Chilenas. Crianza, amor y buenas prácticas son la base del criadero Cutipay de Angol, de propiedad de Don Alfonso Soto. Venta permanente de producto de espectaculares líneas sanguíneas, Peleco, San José de Loa, entre otros. Venta de montas directas del gran reproductor Don Cachula. Morcacho II, en la gran yegua cascada, ampliamente reconocida por la afición. Criadero Cutipay de Alfonso Soto. Puro amor por el caballo chileno. Consulta sal, más 569-941-96-228. Farmacia Veterinaria y la favorita Painechampa del doctor Juan Carlos Pérez. Los espera con los mejores productos e insumos veterinarios, medicamentos, suplementos, alimentos para caballos y mascotas, accesorios secuestres. Además de la atención personalizada para animales mayores y menores. Puedes consultar al, más 569-7388-5300. Farmacia la favorita, de Champa Paine. Prevención y cuidado a su servicio. Estamos presentando, sello de raza, el programa del caballo chileno. Amigos, nos vamos a trasladar a Puerto Varas para ir al criadero donde está la crianza. Y estamos precisamente acá en el quincho del criadero, Oña Laura. Y Oña Laura, ¿por qué Rafita? Que lo invito obviamente a esta entrevista al criador. Gracias por la invitación a su criadero. Realmente bonito y sobre todo con el amor que su familia le está entregando a nuestro querido caballo chileno. Mi primera pregunta para usted es preguntarle, don Rafael Toro, el nombre de su criadero. Oye. Que me imagino por qué, pero usted le cuéntalo a mí. Feliz te cuento, pero primero las gracias te las doy yo por haber llegado hasta acá a darme la oportunidad de mostrar el criadero. Qué cosa más linda para uno poder mostrar lo que uno hace con tanto cariño, con tanto amor. Y es un orgullo para uno mostrar estas cosas a todos los amigos que nos gusta el caballo. El nombre de mi criadero viene de mi madre. Mi madre es Laura y además en mi familia está lleno de Laura. Mi abuela era Laura, mi hermana es Laura, sobrina es Laura. Oye, no podía no ponerle Laura. Con el cariño que le tengo a mi madre, lo traspaso el cariño a mi criadero. Entonces de ahí viene el nombre, es puro amor. Así es pues, así es, así se formó esto. Mira, Ramita, ¿y cómo se llama usted? ¿Hace cuántos años ya está criando caballo chileno? Mira, yo soy un criadero muy joven. He aprendido en esto de la crianza que hay que tener mucha paciencia. Mi compañero Pedrito González me dice, aprenda el cuero chancho, aguantarme. Porque para poder tener un caballo, sacar un caballo, le damos mucho tiempo. Y mi criadero yo, el primer caballo que tuve, partí en el año 2002. De ahí empecé a criar. Y antes de eso, la verdad que yo no tengo nada anterior con crianza ni con caballos. Yo lo único que tengo es amor por los caballos. Porque nací en el campo. Y hasta los 10 años me crié en el campo. Y en este campo había un caballo. Y mi vida era con ese caballo. Y formé un amor tan grande que la verdad se me grabó. ¿Y ese caballo, ¿y por qué era chileno? Era un caballo chileno, bien bonito. Se llamaba Relámpago. Y la verdad que el caballo se me grabó. Y a los 10 años emigramos a Santiago, toda la familia. Perdí el contacto con el campo. Soñaba con volver a tener un campo. Y a los 40 años logré comprarme un campo. Y me compré un campo con la idea de tener un caballo. Bueno, tuve la suerte de que el campo que compré, por casualidad, se lo compré a don Jorge Lacer. Y don Jorge Lacer, conversándome, captó la idea y me dijo, cómprate un caballo fino y no uno cualquiera porque te va a costar lo mismo mantenerlo. Lo escuché durante dos años, conversaciones, me tomó mucho cariño, me trató como sobrino. Y la verdad que de ahí me dio un consejo de qué caballo adquirir. Y hoy día en la actualidad, ¿qué línea sanguínea sigue tú? Bueno, desde ahí, en este consejo que él me dio, fui a un remate del criadero Doña Hilda, sin saber nada de caballo. Solo que estaba indicado por don Jorge Lacer, que para mí era una inminencia ya en caballo. Y yo iba con la idea fija de comprar el caballo que él me había indicado. Me indicó tres caballos, por si acaso no me resultaba alguno. La verdad que iba con un presupuesto para comprar uno y el remate salió muy barato. Hoy día lo veo y fue muy barato. Y me compré los tres productos que me indicó, que eran dos potros y una yegua. Y esa fue la base de que partí el criadero. Y tuve la suerte de adquirir uno de los caballos, que fue mi potro cosechero, donde resultó un potro muy, muy bueno. Y fue el caballo que me enseñó a correr, que me dio crías extraordinarias. Y eso es lo que me hizo hacerme criadora al final. ¿Y tu orientación como criadora hacia dónde va? ¿Hacia la conferencia, hacia las exposiciones? ¿O compartes, como muchos otros criadores, ambas pasiones? Por la exposición, por la belleza y también por la funcionalidad. Mira, la verdad que a mí me apasiona el rodeo. Soy fanático y me gusta muchísimo. Pero también me gusta mucho la crianza. El amor que tengo por el caballo me lleva a la crianza. Sacar un potrillo desde chico es algo muy lindo. Como tu hijito, ¿verdad? Sí, uno se va encariñando con estos animales. El sueño de todos nosotros, los criadores, los corredores, es llegar a tener caballos bonitos y buenos. Bueno, yo lo he buscado. Y gracias a Dios un poquito me ha dado resultado. Porque caballos bonitos he sacado. He participado en exposiciones. He llegado bastante alto en las exposiciones. Con buenos resultados. Y he llegado ya bien arriba también en la competencia en el rodeo. Y ahora estoy con caballos de las exposiciones, sacándolos al rodeo. Se me paró un poco la cosa por la pandemia. Porque yo venía justo sacando los productos. Mis primeros caballos que estoy corriendo tienen 13 años. Ahora, yo llegué a Rancagua con el primer producto de 11 años. Y 9 años el compañero. Entonces, caballos muy nuevito. Y todo lo que venía está parado. Está esperando. Hay un tapón. Pero ya vamos a salir adelante. Estamos todos esperando que termine esta pandemia para lanzarnos con todos a las exposiciones, a los rodeos. Así es, así es. Oye, Rafita, ¿y quién te acompaña en esto? ¿Quién es tu familia? Aparte, tu hija, que obviamente también aprovechamos a mandarle un saludo. ¿Quién más te acompaña? Bueno, esto yo lo he llevado siempre de forma familiar. De hecho, mi camión de los caballos está pensado en los caballos y en la familia. ¿Por qué en la familia? Porque mi camión lleva todos los implementos para tener un buen asado, una buena mesa y hacer una cosa agradable a la hora de los almuerzos. Poder invitar a mis hermanos a sentarse a la mesa, porque si no, uno prácticamente no los ve. Entonces, los invito a almorzar un día domingo. Y después de almuerzo, veamos un champion. Entonces, es la manera de poderlos ver y acercar a la familia. Y me acompañan en esto fielmente mi hija Javiera, que se fanatizó tanto desde chiquitita, que llegó a estudiar veterinaria y se especializó en equino. Y hoy día es una profesional buena, lleva a este criadero, maneja bastante otros criaderos, es profesora hoy día en la Universidad Mayor, muy metida en el caballo, me acompaña muchísimo. Y mi hijo Martín es más fanático que yo. Ese sí que ya salió hijo de tigre rayado. Bueno, hemos corrido juntos, pero dos aprendices, no andábamos mal, pero quisimos escalar un poco más y nos separamos para correr cada uno con uno de nuestros arregladores. Yo corría con Pedrito y él corre con Juan, los dos hermanos González. Y tuvimos mejores resultados, mejores llegadas. Así que, pero la idea es correr siempre alguna coñerita junto. Hay dos cosas muy lindas, correr con el hijo y correr en caballos criados. Yo me propuse años atrás que corría solo en caballos criados. Y eso ya lo logré. Hoy día nosotros corremos solamente en caballos criados. Es algo muy lindo. Bueno, ojalá siga siendo así durante mucho tiempo más, Rafita. Oiga, me sopló un pajarito por ahí que usted quería ser candidato a director de la Federación del Líder. Así es, así es. ¿Quiere candidato a ser director? Estoy de candidato a director. La motivación a ser director es un bichito que andaba dando vueltas. Yo cuando partí con la crianza y partí con los caballos, me acerqué, partí en la asociación cordillera. Hice muy buenos amigos. Bueno, uno de mis grandes amigos es mi amigo Mauricio Acevedo. Yo participo de hace ya, creo que más de 10 años, en la asociación de criadores cordillera. Soy el tesorero de la asociación de criadores. Y como tesorero, acompañaba a Mauricio a los consultivos. En estos consultivos fui dándome cuenta cómo eran, cómo funcionaba el directorio, cómo estaba. En cada directorio que iba, se me acercaban varios directores a pedirme que yo participara del directorio. No lo quise hacer. No me sentía preparado. Pero hoy día, con toda la experiencia que he adquirido, con todas las cosas que he hecho en la vida de los caballos, he sido presidente de clubes de rodeo, fui presidente del club Las Vizcachas de Cordillera, fui presidente del club Curacaví de Melipilla, he aprendido cosas. He hecho cosas. Y hoy día, tengo el tiempo. Y qué cosa más linda que dedicarse a lo que a uno le apasiona. Creo que puedo aportar en ser director. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál crees tú que podría ser tu aporte a los criadores? Pucha, mira, tengo que conocer bien, desde adentro, este mundo de la Federación de Criadores. Conozco bastante. Pero yo, como empresario, mira, he sido un hombre metódico, trabajador, y he tenido buenos resultados. He llevado mi empresa al éxito. Y me ha ido bien. Y como criador, he sabido acercarme a las personas que saben. Y he sabido escuchar. Y eso también me ha dado buenos resultados. Creo que hoy día, juntando esas cosas, y con la experiencia que he adquirido, puedo aportar bastante en la Federación. Puedo aportar bastante como director, incluyéndome en el grupo de los directores. No sé, a hacer desafíos grandes, a que me den el trabajo que crean que yo puedo hacer. Y creo que lo voy a poder hacer. Entonces, si algo puedo cooperar, lo voy a hacer. Y me motiva eso. Más que nada, que hoy tengo el tiempo para hacerlo. ¿Y las ganas? Las ganas, por supuesto. Por supuesto que están las ganas. Y me atrevo a hacerlo, porque hoy día puedo y quiero y me atrevo. ¿Qué piensas tú de que nuestro caballo, obviamente, hace múltiples disciplinas, enganche, reining, y una serie de otras cosas que, obviamente, le podemos ir dando más cabida y, obviamente, captando más gente que lo pueda adquirir para seguir haciendo cosas? ¿Qué opinas tú de todo eso? ¿De todo el movimiento cultural y deportivo que tiene que ver con nuestro caballo chileno? Mira, lo encuentro fantástico. Nuestro caballo chileno realmente es un caballo único. Tiene unas habilidades extraordinarias que no la tienen otros caballos y ha demostrado ser bueno para muchas disciplinas. Lo vemos y gozo viéndolo en el rodeo, que es una disciplina difícil y lo hace extraordinario. Lo vemos en exposiciones. El caballo chileno, morfológicamente, es un caballo precioso, pero también lo hemos visto en la rienda internacional. Yo viajé a Normandía a ver esas competencias y vi la participación de los caballos chilenos. Oye, fue algo maravilloso verlo. Me enorgulleció ver a Chile con caballos chilenos participando en la rienda internacional. Era un mundial, o sea, no era una competencia básica, era una alta competencia. Y la verdad, anduvieron bien, muy bien. Entonces, debiéramos preocuparnos de sacar al caballo chileno más a la luz. Más en todas las actividades. En el enganche, el caballo chileno anda pero perfecto. La Teresita Guzmán se ha alucido con los caballos chilenos. ¿La parte ganada? Todo. Todas las pruebas que hace el caballo chileno. Así que, la verdad, soy un gran defensor de nuestra raza, de nuestro caballo chileno. Creo que está apto para todas las competencias. Mira, yo viajé a Holanda en busca de yegua frisona. ¿Qué traje? Estoy armando un pequeño criadero con mi hermano Juan Esteban de frisones. Pero mientras recorrí Holanda entero mirando frisones, vi cómo ellos realzan su caballo. Y tienen todo orientado a pruebas con el caballo maravillosas. Y se les llena de gente viendo eso. Nosotros debiéramos realzar al caballo chileno muchísimo más. Va más allá del rodeo. Tiene muchas otras cosas en que debiéramos sacarlo a la luz. Luego de la pausa, sello de raza, el programa del caballo chileno. En Alfa Plus tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías, conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PVC para los mercados de riego, telecomunicaciones, subterráneo, infraestructura y construcción. Contamos con certificación CESMEC para todos nuestros productos. Porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. En Alfa Plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Para más información visítenos en www.alfaplus.cl Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Criadero La Albertina Sangre seleccionadas por sus condiciones para la competencia corralera, comodidad y nobleza en su carácter, es la base del Criadero La Albertina. Criamos nuestro monumento natural por nuestro amor a la cultura chilena y tradiciones, siendo nuestro fin criar caballos con espíritu y capacidad de competencia, facilidades de manejo y trabajo. Criadero La Albertina Criadero La Albertina, de Luis Higueras, padre e hijo, apasionados por la esencia y características de esta raza que no se encuentran en otros caballos. Caballos chilenos, nuestra pasión. Tigre La Albertina Hola amigos de Sello de Raza, soy Matías Rodríguez, gerente comercial del área de nutrición animal de Alimentos El Globo. Hoy yo los quiero invitar a que nuestro producto Titán Horse esté en tu farmacia. Puedes contactarme, aquí está la dirección web, también está mi teléfono celular y nos puedes contactar, felices estaremos de acompañarte y de poner este concentrado en tu farmacia, en tu distribuidor. También si lo quieres consumir como cliente final, en nuestra página web están todos los contactos de los distribuidores autorizados, que son los distribuidores agrícolas y las principales farmacias veterinarias. Dice que amigo, nuevamente te invito a que puedas poner este concentrado en tu vitrina de tu negocio, recuerda, tu caballo es lo que come. Transforma tu caballo en un verdadero titán, tu caballo es lo que come. Remates Alberto Ponce y compañía, más de dos décadas juntos por el caballo, ahora inseparables y contactados virtualmente con lo que nos une. Remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. Cuando hablamos de carrocerías ganaderas y carros para caballos, piensen Javier Salazar. Construimos los mejores carrozados del país, hechos con materiales de altísima calidad y diseño funcional, dependiendo de sus necesidades en los segmentos medianos, medianos y pesados. Llámanos al más 569-9933-5549 y hablemos de su nuevo proyecto, carrocerías Javier Salazar. Porque conocemos el transporte, tu carrocería está aquí. Porque en Forrajero nos preocupamos del bienestar y salud de los caballos, hemos creado este cubo de alfalfa calidad premium. Basamos nuestro éxito en servicio y calidad, pueden encontrar nuestra gama de productos con nuestros distribuidores a lo largo de Chile y encontrar el cubo que más les acomode de acuerdo a sus necesidades. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Los invitamos cordialmente a nuestra oficina, a nuestra fábrica, que queda en el cruce de Paine con la carretera 5 Sur. O bien visiten nuestra página www.forrajero.com Comienzan a bajar las temperaturas y requerimos abrigar en las noches a nuestros caballos. ¿Qué mejor que una capa de lona súper resistente? Tiene doble broche, adelante, un corte para que su caballo camine más cómodamente, correas cruzadas, correas entre las piernas y un tapa cola. Esta capa resiste perfectamente el rocío matutino del campo. Es liviana y cómoda, muy resistente. En cualquiera de nuestros productos podemos bordar el nombre de tu criadero o de tu caballo. Aldani Ecuestre, calidad superior en carpas para caballos. ¿Necesitas trasladar caballos de norte a sur o de sur a norte? Empresa de transportes Carampa Humo es su mejor opción. Seriedad, puntualidad y el cuidado de sus caballos son nuestro compromiso. Nuestro nuevo camión de transporte es monitoreado por GPS en toda la ruta, lo que se traduce en seguridad para usted y sus caballos. Llámenos al más 569-6149-6209 y compruebe por usted mismo que tenemos los mejores precios del mercado, llevando caballos por todo Chile. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Volvemos a Curacaví, donde veremos más caballos en trabajo y a la doctora Javiera Toro. Bueno Martín, te felicito por el picadero, muy bonito, muy grande, buen piso. Gracias. Y cuéntanos quién va a topear y quién va a topear. Bueno, aquí está todo el equipo a caballos. Vamos a mostrar varios caballos, algunos que ya vimos ahí de caberesto y otros que están todos en trabajo. Ahora a partir mi papá topeando al potro recluso, el hijo del taita que estuvimos viendo. También está Pedro en el habano, hijo del filtrado. Seba acá, el cuñado en el pestañazo, hijo del cosechero y caballo que llegó ahí al cuarto toro de la serie criadora en el campeón de Chile, en el último. Está Benja González, el menor aquí de la familia González, en el potro acertado, campeón de las exposiciones. Está Juanito González, que va a topear el potro intachable, o sea, el caballo intachable, hijo del filtrado. Y Don Rúa, también en una yeguita, hija del filtrado. Bueno, aquí va topeando mi papá en el potro recluso. Este potro ya ha salido a algunos rodeos. Le tiene mucho entusiasmo aquí mi papá, ya se quiere subir a él, pero es un potro que le falta todavía madurar y amaestrarse. Pero se ha visto muy bien. Pedro lo está corriendo actualmente en los rodeos. Y la verdad es que dan ganas ya de subirse. Es un caballo que ha demostrado muchas condiciones. Aparte de un potro que le ponemos fichas como una sangre alternativa para cruzar las yeguas y las potrancas que estamos teniendo. Al ser hijo del Taita, nos abre un poco las líneas a las yeguas que ya tenemos del cosechero y del filtrado. Bueno, aquí va el puñado, el cebo Ryan, que se ha metido en el cuento de los caballos firmes y actualmente está corriendo con la Javi en los rodeos oficiales. Está topeando el caballo pestañazo. El último rodeo de este caballito fue ahí el campeón de Chile del año 2019. Y ahora ha estado acá en el trabajo en la casa. Nos sirve a nosotros un caballo ya maestro. Para practicar. Y bueno, el caballo ya se ha visto demostrando todo el potencial que tiene. Uno de los primeros hijos de nuestro potro cosechero. Y donde tenemos la mayoría de la sangre actualmente en el criadero. Aquí está Collera Caballos Mulatos. El que anda Juanito González es el caballo intachable. Un hijo del filtrado en la yegua Estancia. Y ese es un caballo más nuevo. Que se ha trabajado acá solo en la casa. Se ha corrido ya dos veces aquí en el campo. Y viene recién llegando de unos meses de descanso en el sur. Aquí va topeando don Rubén González con su hijo el Benja, el menor. Don Rubén va en una yegua hija del filtrado. En una madre que es la faltriquera. Que tiene esquinazos segundos y cosecheros hacia arriba. Esta yegua también tiene muy... O sea, todavía no se ha corrido. Está recién en sus primeras topiadas. Tiene mucho físico. Es de muchas costillas, muchas paletas. Pero no tiene ningún problema en la velocidad. Y arreando ahí Benja, en el podro acertado, campeón de las exposiciones. Aquí en el trabajo es don Rubén el que parte la mayoría de los caballos nuevos. Que le hace más el trabajo de boca, de patas. En el fondo de armar toda la base de los caballos. Bueno, aquí tenemos al que les contó de todos los caballos. Que está topeando una yegua, la palomilla esta. Que es una hija del reflejo. Ahí la vemos, una yeguita que está saliendo muy buena en vaca. Ahí la vemos. Está muy bien hecha. Se ha traído con mucha calma esta yegua. Ya está lista para salir a la competencia. ¿Te imaginaste que una vez Rafael Toro aquí a Jaja era tu hijo así? La verdad que ha sido todo esto muy gradual. Y hemos ido asimilando de a poco el crecimiento de todos nosotros. Y no puede haber una felicidad más grande hoy de estar con mis hijos corriendo. Y estar en esto de la crianza todos juntos. Bueno, acá tenemos en cámara, en los próximos segundos, a la doctora Javiera Toro. Que ella hoy día es la persona que está a cargo de sus caballos. De los caballos de su papá, el criadero Oña Laura. Y tengo el gusto de presentarla en cámara. La conocimos hace muchos años atrás. Como se llaman los rodeos universitarios, los escolares. Que es muy aficionada de nuestro deporte nacional. ¿Cómo estás, querida amiga? Así es, muchas gracias, muy bien. Bienvenida, señora Max. Muchas gracias. Oye, bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo tú y la cámara hasta allá para que le hables directo a los amigos? ¿Qué estás haciendo hoy día con tu papi, con tus caballos? Bueno, hoy día la verdad es que estoy a cargo del criadero Oña Laura. Es parte de mi pega, pero no es mi única pega. Obviamente hago esto con mucho cariño. Siendo propietaria, hija y criadora también al final. Ver crecer, ver nacer este criadero ha sido muy lindo. Y ver desde chica, desde afuera en el fondo, cómo venían otros veterinarios. Y ahora hacerme yo cargo del criadero ha sido muy lindo. Yo estudié veterinaria en la Universidad Mayor. Después hice un diplomado en la Universidad Católica de Temuco. Y después hice una especialidad en Medicina Equina en la Universidad Austral de Chile. Así que ya con algunos años de experiencia. Hoy día de hecho me encuentro haciendo clases y trabajando en la Universidad Andrés Bello. Y netamente trabajando solo con caballos, viendo harta medicina deportiva. Harta crianza de caballos, asesorías a criaderos. Y también bastante tema de potrillos. Que es algo que muchos criadores dejan de lado de repente. Cuéntale y expláyete un poquito los potrillos. Bueno, los potrillos generalmente, sobre todo en caballos chilenos, que es una raza súper rústica. La gente muchas veces están acostumbrados a dejarlos nacer a potrero como lo más natural posible. Y la mayoría de las veces los dejan desarrollarse solos hasta que los pescan en su amansa. Muchas veces al año y medio, a los dos años, tres años incluso. Y se despreocupan o quizás no se fijan en cosas que podríamos ayudar a nuestros caballos desde que son pequeños. Sobre todo si estamos pensando en caballos como futuros deportistas. Por ejemplo, en el criadero a todos los potrillos desde la semana de vida se empiezan a mirarlos a plomo. Es una cosa que uno puede revisar en potrillos de menos de tres meses. Idealmente uno debe corregir a plomos y se puede hacer de forma fácil. Y que después de ya seis meses o un año de edad ya no podemos corregir. Entonces son temas que son súper importantes. Sobre todo pensando en caballos deportistas. Perfecto. Oye, bueno, y cuéntanos, ¿podrías aquí mostrarnos cómo evalúas un caballo de acá, hacer un poquito tu pega? Bueno, en realidad, por lo general, en un criadero hay que mantener un control sano. Se le hace periódicamente un manejo, o sea, evaluar estáticamente al caballo. Si es que tiene alguna inflamación, algún aumento de volumen, ver cómo están sus aplomos, sus herrajes. Siempre es importante levantarle la mano a los caballos, ver sus talones, si es que están nivelados, cómo está puesta la herradura. Después ver si hay dolor, por ejemplo, en la rotación del casco, en la flexión de alguna articulación. Hacer palpación de los tendones y ligamentos, estructuras asociadas. Y en el fondo ir revisando si el caballo reacciona ante alguna presión o movimiento para ir ya yéndose a un movimiento, a un trabajo más específico. Ir haciendo, no sé, hacerlo caminar, un examen dinámico, hacer trote, ver si acusa alguna cojera. Y bueno, ir viendo si el caballo necesita o radiografía o ecografía. Y la idea de hacer esto periódicamente es que el caballo no llegue a tener una lesión grave para actuar recién y estar tarde para poder hacer algo para ayudarlo. Bueno, en cuanto a cojeras, creo que es importante hacer un reposo de los caballos. Muchas veces vemos que el caballo le hace el quita, una pata, una mano y nos llama la atención, pero no dejamos de trabajar al caballo. Ya son súper importantes los tiempos de reposo porque si no los hacemos es muy difícil o uno puede agravar aún más la lesión. Creo que también es súper importante en el tema, por ejemplo, de los cólicos, que también ocurren y muchas veces llegan a ser fatales. Que en los campos también, obviamente usamos antiinflamatorios o analgésicos como finadín, febrectal y les ponemos una vez. Eso está perfecto, pero si eso no hace efecto en una sola vez, eso ya es indicativo de llamar a un veterinario. Porque si el problema no se solucionó con antiinflamatorios es porque hay algo más grave que debe ser visto por un veterinario. Cuando uno ya debe poner dos veces es porque hay algo grave. En el fondo de la mar me voy, me voy, suspira una marinera llorando estoy. En el fondo de la mar me voy, me voy. Queridos amigos de Soy Yo Raza, estamos despidiendo este capítulo, pero extraordinario programa. En donde, bueno, nos encontramos con Don Rolo Varela, programa número uno de Soy Yo Raza, hace 10 años. Espero que hagamos otro pronto. Conocimos a la familia Toro, a su hija, que la conocimos cuando todavía no era veterinario. Hoy día es una gran doctora. Pucha, a mi compadre Martina, acá al lado, que hoy día nos topió, nos conversó de caballo. Y obviamente nuestro anfitrión, Rafael Toro, a su hermano también, que hoy día nos mostró los caballos frisones. Hicimos un programa redondito en Puerto Varas, acá en Curacabí. Y en realidad, Rafael Toro, lo único que tengo que decir es gracias. La cámara es suya, usted se despide, señor Lazo. Yo agradezco a tu programa, te agradezco a ti haber mostrado mi criadero. Agradezco tener a Rolo aquí, mi gran amigo, que me ha enseñado... Amigo de Chile, Rolito. Amigo de Chile, y que me ha enseñado tanto a haber formado este asunto. Agradezco a mis hijos, que me han acompañado en esta hazaña de formar un criadero, de tener todo este mundo de los caballos. Agradezco a mi hermano, que me ha hecho un mundo tan acogedor en el mundo de los caballos. La verdad que sin todo este equipo, es difícil llegar a hacer algo tan lindo con los caballos. La verdad, estoy feliz en el mundo de la crianza del caballo chileno. Muchas gracias, Rafael. Y recuerden, amigos, vernos a través de todas nuestras redes sociales en nuestro canal Agro Rural Sello Raza. Nos vemos la próxima semana con más... ¡Sello Raza! ¡Ahí sí! ¡Checo! Alfaplaz, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Remolacha forrajera KWS, remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. Presentó Sello de Raza. ¡Sappos! Gracias.